un vídeo más esta vez de material de pesca submarina cascoantiguo.com una empresa web de material deportivo de buceo de pesca submarina y de apnea vale entre otros deportes pues hemos conseguido traernos una bolsa de esa web de tds de la marca tds technical dive systems que es estanca y que os voy a enseñar dentro vídeo bueno pues la bolsa es la siguiente vamos a enseñarla yo ya la he abierto la estoy inspeccionando para explicar un poquito más cómo van las cosillas bueno pues como os he dicho he traído una bolsa de la marca tds cascoantiguo.com de la marca tds que es técnica dive system es una bolsa estanca con unos 130 litros de capacidad y en la cual podemos meter todo nuestro equipo de pesca de apnea de buceo y desplazarnos a nuestros sitios preferidos de pesca os voy a enseñar la bolsa la bolsa la tengo aquí aquí está su marca una bolsa con dos asas superiores que vamos a retirar vamos a abrir las asas y os voy a enseñar las características de ella de acuerdo las asas se unen mediante un velcro también tiene por si nos interesa llevar a la espalda la bolsa y no es muy tediosa llevarla con las asas pues tenemos estas dos hinchas vale acolchadas amoldadas que también tiene aquí unas ocasiones un huequecito para colgar cualquier cosita y lo cual nos va a hacer que sea mucho más cómoda dos asas laterales como podéis ver para cargar vale el fondo de nylon de 700 deniers muy resistente para apostarla en cualquier sitio y que la bolsa no se no no se nos perjudique no se nos rompa en los laterales tiene correías con cinchas os la voy a enseñar aquí aquí unas correías con cinchas por ejemplo para meter las aletas lateralmente si hay alguna letra que se muestra y no cabe pero bueno aquí las aletas de amnia según el fabricante caben también que lo comprobaremos ahora porque vamos a hacer la prueba eso en un lado y en el otro también tenemos las mismas cinchas aquí os la enseño aquí las mismas cinchas vale una y dos las cinchas para para poder poner las aletas o lo que se terci vamos a retirar las cinchas vamos a ponerla de parte y vamos a ver que tiene la parte superior una solapa una solapa con una cremallera vamos a abrir la cremallera y os enseño lo que lo que muestra la bolsa interiormente vale la cremallera es completa y una vez abierta la cremallera tenemos toda la parte interior de la bolsa que es en pvc porque esto es una bolsa de pvc vale entera ahí la tenéis gran capacidad y con una malla interior que me ha llamado muchísimo la atención esta malla interior que veis ahí con una cremallera la cremallera superior esta cremallera de aquí que tiene una red por ejemplo en esta red podemos meter cualquier otro material que no nos interese vale documentación o lo que sea en bolsa de estanca para que nos hemos enjunto con el material que insinamos dentro de acuerdo muy completa la bolsa la capacidad de la bolsa como he dicho unos 130 litros aproximadamente es muy amplia tiene ocasiones y huecos por todos lados y vamos a probar lo que nos interesa que es ver si cabe o no cabe las aletas de arnea dame un segundo pues bueno aquí estoy ya vamos a ver las aletas si caben o no dentro de esta fantástica bolsa aquí tengo dos aletas que sólo las palas miden 87 centímetros aproximadamente un metro en total las dos palas de acuerdo vamos a meterla dentro de la bolsa y os enseño si caben o no caben y cómo irían bueno como siempre digo para muestra un botón ahí tenéis las aletas dentro dentro de la bolsa con lo cual la bolsa podríamos meter las aletas vamos a coger la boya aquí tenéis mi boya personal la boya cabe completamente así inflada y todo en señores inflada y todo con su banderola y podéis comprobar sin trapa ni cartón aquí lo tenéis todo dentro la boya las dos aletas y meteremos también el traje la red con los complementos que llevemos guantes escarpines todo absolutamente todo por lo tanto una bolsa con una capacidad importante vale con cinchas estas que están aquí con cinchas las dos para la espalda para poder cargarla a la espalda porque muchas veces estas bolsas un poco coñazo llevarla así para la espalda pues si la queremos llevar la espalda y que nos caben aletas de apnea eso sí que es importante ya nos caben aletas de larga capacidad nada el cierre de cremallera es muy simple tiene dos cremalleras una cada lado las cremalleras no son estancas la bolsa en sí sí pero si se nos cae la bolsa al mar dentro de la cremallera si entra agua para eso tenéis lo claro lo que no saldría es agua de dentro hacia afuera la bolsa tiene aquí un pequeño compartimento para meter nuestra identificación y bueno una bolsa bastante robusta en pvc técnicas de existen y bueno es mi recomendación ahora mismo en la página web creo que está sobre los 35 euros súper súper económica de precio y os dejaré el link debajo en la descripción del vídeo para que podáis ver dónde podéis adquirirlas y si gustáis vale es una buena opción hay que gastar 70 euros 80 90 100 euros que van en estas bolsas pues nada hasta un próximo vídeo hasta luego